Salva, que es tu playa Viene lontano all'horizonte Dame tuas formalidad Dado en cielo, lontano acelerar Que va, que va La veredad ya la soy madre Que va, que va La veredad ya la soy madre Que va, que va La veredad ya la soy madre Que va, que va Que va, que va La veredad ya la soy madre Que va, que va La veredad ya la soy madre Que va, que va La veredad ya la soy madre